Y este es el famoso pez león, que es un problema muy grande en el Caribe porque no pertenece acá, se reproduce como un loco y se come los alevinos hacia los peces bebés de los otros entonces por eso toca controlar su población y acá les muestro toda la experiencia con Mr. Axel que fue el cazador oficial. Y el resultado final después de tanto trabajo, desde cacería hasta la preparación un delicioso ceviche de pez león.